A los amigos de Lo Nuestro en TV, en este momento vamos a compartir con ustedes información que se genera desde los ex hangares de la Prefectura de Pastaza, en donde se hará la entrega simbólica de motores o canoas, canoas para varios gobiernos parroquiales por parte de la Prefectura Provincial. Este tipo de transportes ayudará para la movilización de comunidades a comunidades por los distintos afluentes de la provincia de Pastaza. Podemos ya observar la presencia del prefecto André Granda y también algunos de los presidentes de los gobiernos parroquiales. Listo, muchísimas gracias. Un buen día a todos medios de comunicación, estimado prefecto, estimados presidentes, a la entrega simbólica de lo que se refiere a las canoas y a los motores, que estarán funcionando ya mismo en los diferentes puntos donde sea necesario, lógicamente, donde el gobierno provincial ha creído conveniente estipular estos espacios. De manera directa, vamos con nuestro prefecto André Granda también, previamente estará nuestro compañero presidente del gran parroquial de Canelos. Muy buenos días, estimados amigos de los medios de comunicación de la provincia. Quiero saludar a los compañeros presidentes del gobierno parroquial de Canelos, Río Corrientes, Río Tigre, estimado David Mesa, Giovanni Chacay, Mauro Fuentes. Estamos también en coordinación con las otras juntas parroquiales, con las cuales estaremos realizando algunos eventos específicamente en algunas parroquias para poder realizar también la entrega de las canoas a las distintas parroquias. Quiero saludarles a todos. El día de hoy, nosotros, como gobierno provincial, vamos a hacer la entrega oficial de 43 canoas de fibra de vidrio, junto con sus respectivos motores, los respectivos motores peque-peque, canoas de entre 10 metros y 12 metros, a las distintas juntas parroquiales de la provincia. Es así que tenemos 36 canoas de 10 metros con motor peque-peque de 15 caballos de fuerza y 7 canoas de 12 metros con motores fuera de borda de 25 y 40 caballos de fuerza. Estas canoas se las va a entregar a 9 juntas parroquiales, las cuales son Canelos, Curaray, Madre Tierra, Montalvo, Río Corrientes, Río Tigre, Sarayacu, Simón Bolívar y Tarqui. Desde el inicio de nuestra administración, uno de los grandes ejes de trabajo que nosotros hemos planteado, una de las grandes propuestas que nosotros hicimos, fue precisamente fortalecer el transporte multimodal, entendiendo que la provincia de Pastaza es una provincia de acceso no solamente de vía terrestre, sino también de acceso aéreo y acceso fluvial. De hecho, estamos trabajando para hacer realidad las grandes propuestas en la construcción de los puertos multimodales en la provincia de Pastaza. Precisamente anclado al transporte fluvial, se van a entregar estas canoas tan importantes para las distintas parroquias. El método bajo el cual nosotros lo vamos a entregar es a través de la firma de un convenio de comodato con las distintas juntas parroquiales a las cuales se les va a hacer la entrega y así mismo se van a firmar algunos convenios en lo que es las parroquias directamente con asociaciones y comunidades, las cuales han venido pidiendo desde hace muchísimo tiempo estas canoas. Y cada junta parroquial, a su vez, tendrá que realizar, digamos, el trabajo ya directo con cada una de estas comunidades. La forma como está distribuido para la parroquia Canelos, vamos a entregar tres canoas y tres motores. Para la parroquia Madre Tierra, una canoa y un motor. Parroquia Curaray, nueve canoas y nueve motores. Montalgo, ocho canoas, ocho motores. Río Corrientes, tres canoas y tres motores. Río Tigre, seis canoas, seis motores. Sarayaco, nueve canoas, nueve motores. Simón Bolívar, tres canoas, tres motores. Y Tarqui, una canoa y un motor. En este sentido, nosotros, el día de hoy, vamos a proceder ya, después de un trabajo que se ha realizado durante varios meses, junto al equipo del gobierno provincial, al equipo jurídico, al equipo de cada una de las juntas parroquiales, para poder revisar los respectivos convenios, poder hacer realidad ya la entrega de estas canoas. Aquí ven a mi espalda, tenemos un ejemplo de las canoas que nosotros vamos a hacer la entrega. En este momento ya se han movilizado también algunas canoas a la parroquia Río Tigre, así también en la parroquia Río Corrientes, el mismo presidente del parroquial estuvo llevando, creo que por el Perú, llevaron las canoas para que pueda llegar a la parroquia Río Corrientes, a Macúzar, a Ayotzunza. Ahí también tuvo que hacer un viaje directamente en las canoas a través del Perú para poder dar la vuelta y llegar a la parroquia fronteriza Río Corrientes. Así que estamos ya en coordinación y al resto de parroquias también vamos a ir firmando los respectivos convenios y se les irá entregando ya en lo que es en el territorio, en Sarayacu, Simón Bolívar, en Curará y así mismo el resto de parroquias. En este sentido, tienen una muestra aquí de las canoas, tenemos aquí al lado una muestra de los motores que también lo pueden ver y el resto de canoas las tenemos aquí dentro del equipo, dentro de aquí de la Plaza del Ánimo. Así que de parte mía, en este momento, pues nada más ratificar ese compromiso con las parroquias, estimado Mauro, estimado Giovanni, David y a todas las otras parroquias también, estamos para trabajar, para servir, para hacer realidad esas grandes necesidades que tienen nuestras comunidades, sobre todo las comunidades más abandonadas. De mi parte, pues, hoy gustoso de poder hacer realidad esto, cumplir ya esta palabra y este sueño junto a todos ustedes. Vamos a proceder a la firma. Bueno, antes de eso creo que nos van a dar unas palabras, presidente del GAP Parroquial de Canelos, pero bueno, de mi parte, nada más invitarles a seguir trabajando con mucho ánimo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Saludarles a los medios de comunicación y también de la misma manera a nuestro gran prefecto André. Gracias por invitarnos y estar aquí. Saludar a mis dos compañeros presidentes, tanto del Río Tigre y Corrientes, que nos orban con su presencia en esta mañana. Agradecer también a los directores departamentales que también han trabajado conjuntamente con el señor prefecto para, en esta mañana, que nos hagan las entregas y poder firmar el convenio de estas canoas hermosas y también de los motores, como son los pequepeques. En verdad, hoy da mucha alegría saber de que nos van a entregar estas canoas. Ustedes saben, compañeros periodistas, que cada una de las parroquias nos encontramos en la frontera y también Canelos está a las orillas de un río tan grande como es el Bogonaz. Y es por eso de que hoy, en esta mañana, al recibir estas canoas, se va a hacer la entrega también a la comuna Canelos, donde está el compañero Curaca, Roland Vargas, y también a una comunidad de la cuya. En esto, estas dos canoas que se va a entregar a la comuna, es para que ellos vayan fortaleciendo lo que es las compras del achote, juntamente con todas las personas que están dedicándose a sembrar y a trabajar en lo que es el achote. Ellos se encuentran a las riberas del río Bogonaza, señor prefecto. Están muy contentos ya ellos de haberles comunicado de que estas gestiones que se han hecho. Y agradecer al señor prefecto que día a día está trabajando y pensando en las parroquias que se encuentran a las orillas de los ríos. De la misma manera, la otra canoa irá a la cuya, una comunidad también que ellos están necesitando para poder ir a sus trabajos, buscar de la misma manera sacar el achote para poder entregar que tenemos un centro de acopio en Sarayacopuerto por parte de la comuna. Agradecerles a todos ustedes por estar aquí y vean la realidad, que día a día el señor prefecto también está trabajando, que los compañeros presidentes están también ellos viendo las necesidades en sus parroquias. Y mucho más, quien les está hablando, que siempre ha estado pendiente de las comunidades. Canelos está con 25 comunidades y es una parroquia con 112 años y espero de que más adelante seguir trabajando en este año que viene. Ya estamos a pocos días de terminar el 2023 y se nos viene el 2024. Espero con la bendición de Dios que el 2024 vamos a tener muchas bendiciones, cada uno de nosotros que nos encontramos aquí y mucho más, que esa fortaleza y esas bendiciones de nuestro creador sea para el señor prefecto, para todos mis compañeros presidentes de todas las parroquias poder estar trabajando conjuntamente. Hoy es ya hacer fuerza, unirnos para poder apoyar al señor prefecto, para que él también tenga esa fuerza y poder trabajar. Si nosotros nos vamos separando, no va a tener esa fuerza para trabajar. Y es por eso que a la ciudadanía les ruego y les pido de que en este año 2024, con fuerza vamos a seguir trabajando y con el apoyo de nuestro gran prefecto, André Granda. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de que hoy, en esta mañana, que voy a recibir estas canoas para mi parroquia y para mis comunidades. Yupa y Chani. Listo. Muchísimas gracias entonces. Y de la misma manera, vamos a firmar el convenio de comodato entre los tres gobiernos parroquiales. En el caso de Canelos está el presidente Mauro Fuentes. Nos acompaña también el presidente de Río Tigre, David Mesa, y el presidente de Río Corrientes, Giovanni Chacay. Cuarenta y tres canoas serán entregadas a diferentes gobiernos parroquiales para el uso en territorio. Se legaliza entonces en los convenios mediante las firmas de los presidentes para Montalvo, para Sarayán. Beneficiarios de Canelos, Río Tigre y Río Corrientes como muestra simbólica de trabajo en territorio de la prefectura del gobierno del Ánimo. Serán beneficiados en territorio varios de los gobiernos parroquiales. De la misma manera, la parte comercial, la parte turística, el segmento de producción, transporte, movilidad, que será ejecutado por los principales ríos navegables de la provincia. Esta es una muestra de la coordinación que se tiene del gobierno provincial junto con las juntas parroquiales, gobiernos parroquiales, que hoy están siendo firmados y ejecutados para su entrega. Agradecemos infinitamente entonces este espacio gracias a los medios de comunicación sobre la entrega simbólica de estas canoas hechas parroquiales. Vamos a poder observar los motores, los motores que estarán, moverán a través de los distintos afluentes de nuestra provincia de Pastaza, los motores que moverán a las distintas canoas. Las canoas ya se nos han manifestado, son de 43. Tres, nueve gobiernos parroquiales los beneficiarios de tener estas canoas también de acceso carrozable, como es Madre Tierra, Tarki, Canelos, entre los que se ha hecho mención. Estos son los motores fuera de borda, los Pequepeque, también como se los conoce. Nos indicaban que habían de algunas dimensiones, ¿no? De seis metros y de doce metros. Estas son las canoas, amigos de Lo Nuestro en TV, hechas con fibra de vidrio, entregadas ya a nueve gobiernos parroquiales. Nueve gobiernos parroquiales, 43 canoas, 43 canoas. Esto es lo que se ha llevado efecto acá en los ex hangares del gobierno provincial de Pastaza, en donde la prefectura ha hecho la entrega de una manera simbólica de un grupo de dos, cuatro, cinco canoas, de las 43 que son en total para nueve gobiernos parroquiales. Miren, grandes si son, estas son canoas de... canoas de doce metros aproximadamente, lo que se había manifestado. Esta es una de las canoas más grandes, hechas con fibra de vidrio. Acá está una canoa más pequeña. Esta es la actividad que emprende la prefectura de Pastaza en favor de los gobiernos parroquiales que tienen grandes afluentes y para poder movilizarse de una comunidad a otra, pues es muy indispensable la movilidad o las canoas para poderse movilizar a través de los distintos ríos. los gobiernos parroquiales que han sido favorecidos con las canoas. Bien amigos de Lo Nuestro en TV, esto es lo que les hemos podido compartir a ustedes en esta nueva mañana. Será hasta una próxima oportunidad. Vamos a tratar de conversar también con los... antes de cortar la transmisión con algunos de los presidentes de los GATS parroquiales para que nos comenten su... de qué manera beneficiará estas canoas a estas... a estos gobiernos parroquiales. Vamos a conversar con uno de los presidentes de los gobiernos parroquiales. Buenos días. ¿Su nombre y presidente de qué gobierno parroquial? Buenos días, primeramente señor periodista, yo me llamo Giovanni Shaque, presidente de Río Corrientes. De Río Corrientes. Bueno, ¿cómo usted ve, de qué manera ayudará a estas canoas que de parte de la prefectura se ha entregado al GATS parroquial? Bueno, ya las comunidades están utilizando, yo antes de hacer entrega simbólica, yo ya coordiné directamente y ya están entregadas a las tres comunidades que tenían que recibir, como Yutzunza, Bacuzar, Iñac, y ellos van a utilizar porque por la distancia a veces se hace muy difícil para salir cuando hay emergencia, ellos prácticamente pueden bajar tranquilamente a Perú. Entonces, y además de esto, cuando hay asambleas de juntas parroquiales entre comunidades, pueden transitar tranquilamente con facilidad. ¿Cuántas canoas han sido entregadas para Río Corrientes? Tres canoas de 10 metros y tres Pequepeque. Tres Pequepeque. Estas canoas serán maniobradas, manejadas por qué personal? Por los presidentes de las comunidades, y ellos son responsables, y segundo responsable como sería Río Corrientes. El tema del combustible, para la movilización, el funcionamiento de los motores, ¿de quién está hecho cargo? En ese caso asumiría como responsabilidad Junta Parroquial de gestionar y entregar a cada comunidad correspondiente para que puedan transitar tranquilamente, porque de aquí para llevar hacia la cabecera es muy difícil por acceso a él, entonces directamente como Junta Parroquial encargaría de gestionar y entregar a las comunidades. Allá, la utilización de las canoas en las comunidades para irse de comunidad a comunidad, ¿es gratis o tiene algún costo? Bueno, cuando hay asambleas entre comunidades, netamente coordina el síndico o presidente de la comunidad con sus socios, es gratis, totalmente gratis, y cuando hay emergencia, igual, porque para eso está entregando, o estaría entregando como Junta Parroquial, lo que es combustible, aceite 40, y si es posible, hasta mantenimiento del Pequepeque. Entonces, usted como representante del gobierno parroquial de Río Corrientes, se siente muy contento por estas 13 canoas que entrega la prefectura. Yo me siento muy feliz por haber entregado primera vez a las parroquias más fronterizas de la provincia de Pastaza, y ya cuenta con tres canoas, y de aquí, igual, tocaría seguir gestionando lo que es para dar mantenimiento de fluvial, porque, netamente, allá el río es tan pequeño, entonces, cómo navegar con facilidad para evitar cualquier accidente. Listo, muchas gracias. Muy amable. Hemos conversado con el presidente del gobierno parroquial de Río Corrientes, Este es uno de los gobiernos parroquiales beneficiarios de la entrega de las canoas. Amigos de Lo Nuestro en TV, canoas de 10 y de 12 metros, lo que nos han manifestado, son las 43 canoas que se entrega por parte de la prefectura de Pastaza, canoas de 10 y 12 metros. Bien, con esto vamos a finalizar esta transmisión. Dios me diente será hasta una próxima oportunidad.